Quiero saber, quiero verte feliz Aunque seas inigual, aunque seas inis Quiero cantar sin perder más tiempo Quiero que estés lejos Voy, me doy cuenta que no tengo nada Voy, es muy tarde como para decirme Lo en la cara, no te hagas el boludo Y decime qué te pasa ¿Por qué actúas así? Como si no entendieras nada Mira que ya me confundí No me pegues más patadas De las que ya me diste Quiero saber, quiero verte feliz Aunque seas inigual, aunque seas inis Quiero cantar sin perder más tiempo Quiero que estés lejos Quiero saber, quiero saber Quiero verte feliz Aunque seas inigual, aunque seas inis Quiero cantar sin perder más tiempo Quiero que estés lejos Quiero destacar sin perder más tiempo Gracias por ver el video.